¡Buenos días, aldeanos! Así es, estamos de regreso en un nuevo video y como verán estoy bastante despeinado ¡Diablo, señorita! Pero es que literal me acabo de levantar ¡Pinchi huevón! Pero estamos muy emocionados porque el día de hoy es un día importante Esos que hay pocos Más importante que el día en que inicia el mundial Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Bueno, otra vez me estoy mamando Pero sí es atractivo porque hoy es 7 de agosto del 2021 ¿2022? No lo sé, tú dime El FC Barcelona enfrentará a los Pumas de la UNAM en el Camp Nou por el trofeo John Gamper Así que nosotros reaccionaremos a este jueguito Pero como soy pobre, lo tengo que hacer desde mi casa Porque no puedo irme a España Y muchos de los a Barcelona Pero bueno, esos son sueños que ojalá algún día pasen En fin, como dije, estamos bastante asquerosos Entonces, vamos a arreglarnos Eso sí que es otra onda Pues ahora sí, banda, ya traemos todo el look Traigo la camiseta retro de mi abuelo Que hasta me queda grande, ¿eh? Pero de todas maneras estamos muy ad hoc para recibir este partidazo del Barcelona contra Pumas Ya no me quiero hacer más del rogar Quiero comenzar Quiero ver a los Pumas golear 8-0 al Barcelona Y tal vez esté volándome un poco Pero yo siempre que un equipo mexicano juega contra un europeo Quiero que gane el mexicano Excepto si es el Real Madrid Al Real Madrid Quien juegue contra el Real Madrid Yo quiero que el Madrid lo madre En fin, para comenzar Todos juntos Cantemos O entonemos El Goya ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachuca, churra, rara! ¡Cachuca, churra, rara! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Goya! Perdón, pero es que el ambiente me gana O sea, si les soy hasta sincero La realidad es que yo ni le voy a los Pumas Toda mi familia sí Por eso tengo un buen de playeras Pero yo no Aún así, ojalá los Pumitas ganen hoy Así que vamos a verlo 2.000 años más tarde Cracks, ya está por iniciar el partido Ya me vine también a una sillita reclinable Ya dieron las alineaciones Por aquí se las voy a poner Pero también se las veré Primero la de Pumas Vamos con Jonathan González en el arco Nico Freire Palermo Ortiz Benebendo Y Aldrete en la línea defensiva Leo López ¿Sí se llama Leo López o...? ¡Leonel! ¡Leonel López! En la media Junto con Igor Meritao Y Dani Alves Arriba de ellos va a estar Toto Salvio Dineno Y Delprete Una delantera totalmente argentina Contra una alineación del Barça Que yo desde que la veo ¡Me cago, eh! ¡Me cago! Tenemos nada más y nada menos Que a Marc André Ter Stegen Que aunque no está en su mejor momento Es un porterazo A Sergi Roberto Creo que por ahí podría atacar Pumas Por esa banda Ronald Araujo Que es un gran central Eric García Ahí también está Ahí está el pan Para mí Eric García No es un central Precisamente Pues al nivel del Barça ¿No? A nivel de los centrales españoles Que conozco Y Alejandro Valde Valde me gusta mucho Alex Valde Lo conozco como Alex Valde Por el FIFA Es rapidísimo ese cabrón En la media cancha Obviamente Gabi Busquets Y Pedri González Una media Espectacular Y muy De mucha juventud Combinada con la experiencia De Busquets Y la delantera Es Dembélé Que últimamente Ahora sí parece Mbappé Robert Lewandowski Que aguas ahí Este es su debut Bueno no Jugó un partido amistoso Por ahí con el Real Madrid Pero quiero hacerlo Y Rafinha Que tuvo muy buena temporada Muy buena pretemporada Perdón Entonces El Barça sale con todas sus cartas Realmente ¿Ves las dos plantillas? Y Pumas no tiene chance Con todo respeto a Pumas Pero Pero bueno El partido está por comenzar Ya es la una De hecho ya debió haber comenzado Pero creo que Ahí ya están saliendo los equipos Ay que bonito Que bonito Ojalá le vaya bien A los Pumas Pumas Ganó la Copa Bernabéu O el Trofeo Santiago Bernabéu Me sigue doliendo Porque yo soy más del Madrid Que de cualquier equipo de México Pero bueno Que Pumas haga la buena Y que también se lo gane al Barça Aunque creo que Neta este partido Ya está como para quedar 5-0 Me gusta que Pumas No haya salido a defender O bueno Todavía no lo vemos En su planteamiento ¿No? Bueno No nos vamos a dar de rodar Y avancemos en el futuro A ver el partido Empezar ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y arranca! Ah no Todavía no saca Y arranca el partido Saca Pumas Y vamos a darle con Tokio Mames Es que lo que juega el Barcelona No lo ves nunca En un equipo de la línea MX Pero Pumas ya le empató El Celta de Vigo Entonces Entonces Ojo ahí ¡Uy! ¡Qué buen centro! ¡Sale Julio González! ¡Uy! 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 ¡Se le venía la noche a Pumas! No Está dominando completamente El Barcelona ¿Eh? Hizo que apenas llevamos Dos minutos ¡Uy! ¡Uy! ¡Levandowski solo! ¡Levandowski solo! ¡Se quita el portero! ¡Levandowski! ¡Gol! ¡No! 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 ¡Vamos en el minuto dos gente! ¡No mamen! ¡Qué buen estreno de Lewandowski! ¡Pumas! ¡Es Pumas wey! ¡Se viene el Celta! ¡Julio González! ¡Julio González! ¿A qué juegas Julio? ¡Julio a qué juegas! ¡Julio es fútbol! ¡Es fútbol! ¡Julio! ¡Se viene Madriza! ¡Alerta gente! ¡Que se viene Madriza del Barcelona! ¡No! 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 ¡A ver! ¡Levandowski hace un muy buen pase! ¡Pero es una réplica! ¡Una calca del otro! ¡Del otro! ¡Del otro gol wey! ¡Es un pase entre líneas! ¡Que nadie mide! ¡No! ¡No quiero culpar por completo a Julio González! ¡No! 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 ¡Ahorita que veo la repetición! ¡Perdóname Julio! ¡Pues es que estaba solo! ¡A lo mejor se regala muy rápido! ¡Pero! ¡La defensa lo dejó entrar de una manera tan fácil! ¡Sí! ¡Olvidan mi odio a Julio González! ¡Un gol al minuto cuatro! ¡Y un gol al minuto cinco! ¡Dani Alves está que se lo lleva la chingada! ¡Después de irse a los Pumas! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡No! ¡Qué bien jugar el Barcelona wey! ¡Luego con sus fichajes wey! ¡Tengo miedo de Lewandowski! ¡Sigo! ¡Sigo creyendo ampliamente que Benzema va a ser mejor esta temporada! ¡Pero Lewandowski! ¡Madre santísima de mi vida eh! ¡Uy! ¡Qué buena entrada! ¡Ay de Embele! ¡Ay de Embele! ¡Ay si Julio González! ¡Atacadón de Julio! ¡Piede Julio! ¡Mejor portero de México! ¡Jajajaja! Yo sigo apoyando a Pumas. Yo quiero que gane Pumas ya lo dije. Pero hombre. Es que wey. Y que no se sientan mal eh. O sea. Creo que cualquier equipo mexicano. Es que ahorita me voy a poner. ¿Cómo que cualquier? El América jugó contra el Madrid Y empató dos a dos partidas A Jorge Sánchez y Henry Martín por cierto A ver, el Madrid es muy buen equipo Es el mejor equipo del mundo Pero creo que no jugó ese partido de pretemporada Contra el América como queriendo ganar Mientras que aquí creo que el Barcelona Bueno, creo que el Barcelona en general Ha jugado todo su pretemporada Queriendo demostrar que está de regreso No, es que creo que Pumas no ha tocado ni la pelota Vamos a ver las estadísticas, ¿les parece? Llevamos diez minutos Diez minutos Barcelona ha tenido tres disparos al arco Dos de ellos han sido goles Ok Y la posición es 78% para el Barcelona Y 22% para Pumas A ver, ya sabemos que esto de la posición Es una milonga Realmente una milonga Y actualmente para mí no importa Puede ser el equipo con menos posesión y ganar Pero güey, aquí está ganando Y ahora sí las está metiendo Que era mucho lo que se criticaba el Barcelona Que dominaba el partido Pero no metía ni una Uy, tres disparos Dos goles Viene a Rafinha, creo que se está cambiando de banda Uy, Dembele solo gol Dembele gol Pumas Reacciona Pumas No mames No mames Madriza Minuto 9-3-0 Los centrales estaban pensando Oye Y el otro vato que estaba jugando ahí Donde está Entra solo Entra solo De primera y gol Y aquí quieren que culpe a Julio González No, güey, o sea Yo creo que la central está perdida Mal pedo Yo no quiero decir nada amigos Auri Azules Pero Este Ahorita se vienen un chingo de TikToks y de videos Ay, me salen un buen de gallos ¿Se dan cuenta? Pero se vienen un buen de videos En los que van a decir que los Azul Cremas Sí son el grande de México Y que ellos sí representaron a México Y pues mira Yo Yo ya les dije Yo respeto a los dos equipos Me gustan los dos equipos Por eso tengo sus playeritas Pero van a ver Van a ver Ahorita les va a caer Uy, se viene Se viene Uf No, me asusté Pero ahorita va a caer un buen de odio En las redes sociales En Twitter TikTok YouTube Facebook En lo que sea En lo que van a ver videos diciendo de No sé, hablando así como tipo ¿Ya vieron? El América Es el equipo fuerte De México Mientras los Pumas caen Humillados Contra el Barcelona América Demostró que siempre lucha Hasta el final Sobre todo Empatando 2 a 2 Contra el campeón de la Champions Real Madrid Van a ver Que van a subir esos videos Van a ver Llámenme Llámenme Nostradamus Van a ver No, pero el Barcelona Está dando una advertencia al mundo Y dirán ¿Por qué le ganó a los Pumas? No, porque le ganó a los Pumas Porque le ganó Al Real Madrid Porque le empató Creo que 2 a la Juventus Dando un juegazo Y no me acuerdo Contra quién más jugó Pero El Barça Y además ficha Jules Koundé Ficha Lewandowski Activa la palanca 6300 Y le alcanza para 6000 Millones de jugadores más Le gana jugadores Al Chelsea Al Bayern Múnich O sea El Barça Ahorita No sé qué pedo Dejé de grabar tantito Y cayó El cuarto Esto ya ni lo va Iba a subir en TikTok Mi frustración De los goles Pero pues ya no grabé este Porque me puse a platicar En Watts Lo que hizo Lewandowski Vean el pase que mete El recorte de Pedri O sea La Liga Mexicana Pero de dónde es Carajo Boca Juniors jugó La Copa Maradona Con el Barça Y creo que ganó Wey Aquí Lewandowski Se burla por completo Con un taconcito Y Pedri juega Y Pedri juega como en las canchas De su barrio Wey Que frustrante Carajo Pero bueno La playa de Pumas No me la quito hasta el final Vamos a apenas 20 minutos No puede ser Siento que le pueden meter 10 a Pumas El Barça Ay poste Palo No mames Que estamos jugando Parece cascarita de la escuela Parece cuando los de prepa Quieren jugar contra los de primaria Wey Los Pumas que le ganaron a los galácticos Ya no es que está Ya no está Se fue Y la defensa de Pumas Está haciendo una vergüenza Siento que es lo peor de Pumas Centrales no se entienden Entonces no tiene sentido ahí Yo creo que es el gran problema Y obviamente cuando cometes esos errores Pumas los ha cometido En la Liga MX Casi te gana Mazatlán Que entró Creo que no me acuerdo Quien hizo el gol Pero fue de cabeza Y entró un wey solo Y también León te metió 3 Cuando tú habías ganado el partido 3-0 Entonces Necesitas una defensa fuerte Para competir Y Pumas no tiene una defensa fuerte Bueno El primer tiempo está por terminar Hemos visto un Pumas muy frágil Bastante débil Que parece que está en shock Literalmente desde que pisó El Camp Nou Están perdidos Que el Barça está aplastándolos Pero no sé si es hasta Para culpar a los jugadores O simplemente para aplaudirle al Barcelona Sabes El Barcelona está jugando A un nivel extremadamente alto Y Y es otra cara Lo que vimos la pasada temporada En la pasada temporada Parecía que el Barcelona podía perder Con quien fuese Hoy parece que el Barcelona Le va a ganar a quien fuese A quien sea Y le va a ganar por muchos goles La liga empieza El 12 de agosto O sea En una semana Si no estoy mal O en menos En menos de una semana Y Bueno El Barça El Barça va a ser favorito O pues el favorito Va a ser campeón de la liga Mi Madrid va a estar ahí Pero este Barça asusta Y lo peor es que todavía No termina de pichar Ya que escuché que por ahí Quiere O ya está amarrado Marcos Alonso Y ya a veces veo la plantilla Y digo Pues donde van a jugar Acá del primer tiempo Gente En un momento Regresamos con el segundo Que ya ni sentido tiene Pero Hombre Ahí te se van a venir Todos los cambios Y capaz Si los Los nuevos once Que entran del Barça Entran igual de impulsados Y meten ocho Es que esto Tiene pinta De terminar bastante mal Arrancó el segundo tiempo Ya hubo cambios No los vi Entonces no sé Qué pedo Pero ya hubo cambios El Barcelona va a entrar Totalmente diferente Nada más sé que Ansu Fati entró Esperemos que No entre con las mismas ganas De quererle meter la riata A los Pumas Que ya se tranquilicen Y que Pumas pueda remontar El Barcelona Les digo Aparece Aparece más tranquilo Que como había estado antes La otra vez había iniciado Muy eufórico Pero aquí se ve más tranquilo Franky Y aunque está jugando muy bien Lo poco que lleva Uy pase filtrado Está solo Está solo No sé quién es Pero está solo Están comiendo las espaldas A la defensa de los Pumas De una manera No puede ser Está bien que sea el Barcelona Amigos Está bien Está bien El Barcelona Va a ser un candidato A todos los títulos Esta temporada Me parece perfecto Me parece Fenomenal Pero no puede ser Que entre solo O sea Si quieres Hazle penal Pero no puede ser Que te estén Come 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 Las espaldas Yo sé Yo sé que son De los mejores jugadores Del universo Y que los de acá Pues no No sé Que le está jugando Pumas al Barcelona Pero está jugando muy mal Le digo que esto es Partido de FIFA Con mi premito chiquito Le puedo meter riesgo Esto no es lo que es Pumas O sea Y realmente cualquiera Me puede comentar Para mí no Obviamente Podrían ganar Por 3-0 Por 4-0 Pero no tan rápido No te podían anotar Tantos goles En tan poco tiempo Porque la única ilusión Que tengo Es que de repente Entre un jugador mexicano Y que juegue muy bien Y que el Barça diga A lo piche Y ya tengamos A la próxima estrella Pero no va a pasar Entonces Me da tristeza Sus Puede ser Que nos metan La ñonga Pero tan y tan feo Y se viene un centro Sin comentarios Es increíble el equipo Que tiene el Barcelona O sea Sacan a Pedri A Gabi Y entra Franky de Jong Y entra Kessier Sacan a Rafinha Sacan a Dembélé Y está A Aubameyang Y a Ansu Fati Ahorita acaban de sacar A Lewandowski Y está DP ahí Y ahorita no sé A quién acaban de sacar Pero sacaron otro central Y está Está este güey Como se llama Dulce Koundé Entonces Y está Piqué Y está Bueno No, no, no Y va a llegar Alonso Y Y Dios mío El Barça Tiene dos equipos Y Y a ver si los ha de utilizar A 5 Cero el partido Ya no quiero ni seguir reaccionando Minuto 15 De la segunda mitad Haría una reflexión Pero ahorita la única reflexión Pues ya la di Cada balón que toque el Barcelona Es oportunidad de gol Estaba viendo ahí Cuál fue el último equipo mexicano Que lo invitaron a jugar al Joan Gamper Y fue nada más y nada menos Que el club León Y pues Pumas todavía está sacando Un mejor resultado que León El León jugó este torneo en 2014 Y perdió 6 a 0 O sea, un gol más Y Pumas empata esa cifra de León Pero por ahora pues Los aficionados a Ori Azules Pues la única cosa que pueden celebrar Es que no los humillaron peor que León Y ambos son los bicampeones Del fútbol mexicano, ¿no? Solo falta que Atlas juegue el siguiente torneo Y a ver si le meten a él 7 Como que Barcelona quiere invitar A los bicampeones de México Y les dice A ver, a ver ¿Cómo? De aquí las cosas, ¿no? Bueno León 6 Y Pumas en el minuto 20 del segundo tiempo 5 Pero ya a partir del segundo tiempo Todo se ha sentado No sé si el Barça Por todos los cambios También se fue perdiendo Y pues sigue teniendo Sigue dominando, ¿no? Y no dudo que pueda caer otro Pero ya no se ve Tan ofensivo Como la primera La primera mitad Y Pumas Se está intentando Pero creo que No ha tenido casi Disparos al arco Creo que se acabe el partido Y Irnos a llorar un rato, ¿no? Y cayó el sexto No lo pude ver Este sí no lo pude ver Igual que el cuarto Pero es que Estaban pasando una repetición Y de repente Frankie de Jong Metió el sexto Así que Pumas y León Ya tienen otra cosa en común Además de ser bicampeones En el fútbol mexicano Y es que el Barcelona Los goleó En su torneo 6 a 0 Así me pasa la repetición Eso me caga Luego de los partidos Que te están poniendo Otra toma Que a ti te vale madres Y no te dejan ver el gol Bueno, antes ya era un baile Ahorita ya Ya son las 3 de la mañana Y estamos esperando Los chilaquiles, ¿no? Minuto 39 Faltan 5 minutos Para que se termine el partido Y ya O sea, por favor No agreguen nada Acábenlo Lo único por lo que sigo viendo Es por si cae otro gol Y no quiero No quiero perdérmelo Aunque Ustedes ya vieron Que ya me los perdí 6 a 0 4 goles En el primer tiempo Y 2 en este segundo tiempo Realmente No sé Había como una esperancita en mí En mi corazón Que Pumas diera una ilusión Y que no sé Y nos quedábamos todos como Wow, qué pedo Pero conforme avanzó el partido Pues obviamente Desapareció eso Mira, el chino huerta se viene Uy, solo Mete uno, Pumas No Poste Gol No Métela No 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 Iñaki Peña Te deja una clarísima Y luego El chino huerto Deja Humillado A Frankie de Jong Pase Le queda no sé quién Creo que es Meritau La taja Iñaki Peña Poste Y luego queda Solo otro de Pumas El número 18 Que tampoco tengo Ni caraja Hida de quién es El chispa Velarde Y el chispa Velarde Pudo haber anotado gol En el Camp No Pero la falla clarísimo Anota uno Pumas Y bueno El día nos terminó El partido 6 a 0 Realmente no hay mucho Que agregar El Barcelona Fue superior Desde el pitido inicial Y es cierto Que al final Los cambios Mermaron el encuentro En el segundo tiempo Se bajó un poco El ritmo Y quedaron Solo anotaron Otros dos más Pero en fin ¿Qué podemos agregar? Yo creo que cualquier Otro equipo Mexicano Tal vez lo hubiera ido igual No sé Me da tristeza Porque al final Es el fútbol mexicano Es como ver la cara De México Pero X X es lo que pasa Y Y bien Barcelona realmente Tiene un equipo importante Y creo que va a hacer cosas Muy cabronas Esta temporada en Europa Así que hay que tenerle cuidado Ellos no se andaron Con mamadas En la pretemporada Y desde el inicio Metieron a los que van a jugar Y Pan 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 Con todos Quieren demostrar Que están de regreso Y ojalá no se caigan Porque se nos vienen Clásicos chidos Muchas gracias A los que vieron la reacción Hasta el final Ya se lo saben Suscríbanse Pongan aquí otros partidos Les gustaría que reaccionáramos Y bueno Me despido Denle like Compartan Que renazcan los Pumas Ánimo No es para tanto Es un partido amistoso Ahora toca la liga Bye Bye No es para tanto No es para tanto Que están de feino Lera La tarea Aquí se ha Un partido Más Y Más ¡Gracias!